Madres y padres de familia logran exportar sus productos artesanales al mercado de Japón y España. Sergio René Acosta Manzanero, presidente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, dijo que una de las problemáticas que han expuesto los tutores ha sido las limitadas fuentes de empleo. Si la parte principal nuestra es en educación, tampoco podemos cerrar los ojos ante la problemática social que existe. Y muchas madres de familia, en lo particular, como tú mencionas, muchas padres de familia en la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Cantón y Quín, y localidades cercanas, tuvimos una reunión en la cual muchas de ellas participan y informan de que no tenían trabajo, que es muy difícil conseguir trabajo en sus localidades. Entonces, con un contacto, una visita que tuvimos de un grupo de japoneses, se habló de la posibilidad comercial y dos japoneses estuvieron interesados en comprar el producto artesanal. Se habló con el ICAT, se capacitó a 27 madres y padres de familia del municipio y actualmente ya pidieron el primer pedido para exportar ese producto en Japón. Durante las reuniones con padres y madres de familia en los municipios con mayor rezago, se logró hacer el vínculo con el mercado extranjero que permita abrir nuevas fuentes de empleo y con ellos, brindar a sus hijos una mejor educación. Para ellos, se busca capacitar a los grupos de padres y madres de familia y certificarlos para que su producto tenga garantía y un valor agregado. En este momento ya nos solicitaron de Japón y de España, Málaga, España, hamacas y ya se está platicando con el presidente o el director del ICAT, el licenciado Alejandro Alamilla, para que demos los cursos en comunidades de Lázaro Cárdenas y también de José María Morelos. Para Notivisión, Rosy Dorado.